Un día no me haré elevar mi ser, solo creo en lo que veo y lo que siento Sé que existe el misterio, sé que hay cosas que escaparon de la percepción Con la evolución hace tiempo Así que déjame entrar y expresar lo que siento Si existe una verdad la llevo aquí dentro Vengo de un círculo donde no hay discípulos Todos son maestros, viven bajo el suelo Atmosfera cero Desde mi nirvana los obstáculos se intuyen Las pasiones se instruyen para convertirlas en virtudes Oye, hay vientos afiantándome en mi casa sin techo Hay riesgos que se asumen, ok, trato hecho Tú me das tu atención y yo todo lo que encuentres en mi pecho Es tuyo, arranca lo que puedas y haz lo tuyo Que entre tú y yo no hay márgenes Papeles, mi tinta es indeleble Con ella firmo promesas y venganzas Pongo veneno en mi lanza Lisérgicos viajes serán mis andanzas Si me acompañas Te enseñaré lo que esconden mis entrañas A lo que esconden mis entrañas Yo, ajá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!